¡Hola amigos de Gelatina Arte Puebla! Mi nombre es Itzel Castillo y el día de hoy vamos a hacer una deliciosa gelatina de nube. Lo que vamos a necesitar son dos sobresalles de fresa, 900 mililitros de tres leches y 500 mililitros de agua. Si quieres recordar cómo hacer nuestras tres leches, vuelve a nuestro vídeo de agua de mazapán. Esta gelatina es muy fácil, económica y sencilla. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestros dos sobres de gelatina Salles en los 500 mililitros de agua caliente. Vamos a revolverlo hasta que no quede un solo grumo. Puedes ayudarte de un globo batidor, esto ayudará a que los grumos desaparezcan con mayor facilidad. Y recuerda que tu agua debe estar suficientemente caliente. Como puedes notar ya no tenemos ni un solo grumo en la parte de abajo y está totalmente líquida. La verdad es que tiene un aroma delicioso. Ahora vamos a llevar nuestras tres leches a un bowl. Recuerda que tus tres leches deben de estar lo más frías posibles, casi congeladas. Y nos vamos a apoyar de una batidora de globo o una batidora de mano y lo vamos a batir por unos 5 o 10 minutos hasta que tenga una consistencia espumosa. Conforme va pasando el tiempo vamos a notar que nuestra mezcla sube en cuanto volumen. Vamos a esperar a que nuestra mezcla se vea un poco espesa y cuando lleguemos a este punto vamos a agregar nuestra mezcla de gelatina de agua al tiempo teniendo en cuenta que lo vamos a agregar en forma de hilo o de poquitos. Recuerda que todo este tiempo debes continuar con tu batidora. Toma en cuenta que esta mezcla está muy fría así que cuajará muy rápido por lo que debemos tener un molde previamente engrasado ya listo. Por último yo ya tengo mi molde listo y voy a poner toda la mezcla en mi molde y la voy a meter a refrigerar y cuajar por dos a cinco horas. Y finalmente voy a desmoldar. Si no sabes cómo hacerlo vea mi vídeo de cómo desmoldar una gelatina. De todas formas aquí puedes ver cómo lo hago rápidamente en unos cuantos segundos. Vamos a ponerlo en la base, recortar el sobrante de papel y listo. Y listo te comparto una rebanada de esta gelatina deliciosa de nube de fresa. La verdad es que está súper económica y fácil de hacer. Déjame en los comentarios tu opinión si la hiciste y te gustó y no olvides suscribirte y activar la campanita para las notificaciones para que en cuanto tengamos un nuevo vídeo seas el primero en verlo.